Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, consultora Natura. Bienvenidos a este nuevo video. Les traigo el unboxing de la venta especial. Quédate si quieres verlo. Así se vería mi caja. En la venta especial salió el día que comenzó mi ciclo 6. Apenas les estaba mandando a mis consultores la información del ciclo 6 y de repente, pum, en el grupo de Truec de Natura que tenemos acá en Monterrey, de repente Mar Barojas puso venta especial y yo, no manches, apenas les estoy enviando toda la información. Pero bueno, está bien. Empecé a mandarles toda la información lo más rápido que pude y pues ya era mucho porque es un ciclo especial. Besito. Les dije, ya, ya casi voy a acabar, nada más falta una bomba. De arrojarles una bomba, aquí está, pum, la venta especial. Pero como son los primeros días del ciclo 6, pues solamente las franjas especiales se activaban cuando metías kits de madre. Nos aventamos como gordos en tobogán. Me estaba comentando una de mis consultoras que esto, que debería existir un Natura Anónimas, como Alcoolicos Anónimos. Que esto ya es un vicio. Esto es un vicio, estamos enfermos del cerebro de por sí. Bueno, les voy a mostrar aquí este trío. Estas cremas huelen delicioso. Yo me acuerdo que la vez pasada que salieron, creo que salieron en el ciclo 2, no recuerdo bien. Era un también así como un ciclo no especial como el de las madres ni de Navidad, pero sí era un, como creo que el Día del Amor y la Amistad, algo así. Y estas cremitas huelen bien rico. Estas vienen una de carambola y mandarina, otra de manzana verde y kiwi, y otra de saldía y lich. O sea, los aromas súper frescos y súper ricos. Pedí dos. Había jabones, ya saben, pues obviamente los jabones son los que pedimos un poquito más, pero tampoco me quise aventar muy loca, pero sí nada, pedí tres. Estos son los jabones que vienen mezclados de dátiles, canela, cereza y avellana y avellánicas. O sea, son aromas deliciosos. Están dos y son jabones, dijo, ¿cómo sabes? Los reconoces a primera vista, a primera instancia. Venían estas aguas de flores delicadas, porque yo recuerdo que le regalé una de estas, un perfume de estos en el cumpleaños a mi cuñada, y hace poquito me dijo, oye, el perfume que me regalaste, a mi novio le gusta mucho cuando me lo pongo, bla, bla, bla. Entonces dije, voy a comprarlo, tal vez se anima a comprarme este perfume para que ella tenga una reserva, además de que viene a un súper precio. Y también estaban en un súper precio estos Body Splash de cereza y avellana. De estos nada más pedí dos de cereza y avellana. Y estaban aquí otros Body Splash de dátiles y canela, que es un aroma que está súper delicioso. Y mi hermana me pedía, me exigía que quería de estos. Y le digo, o sea, espérate, mija, pues no están en la revista, ya no están. Y donde le dije, oye, salieron, sepárame dos de volada. Entonces ya dos están separados para mi hermana y uno para Miguelita. O sea, ni siquiera uno... Algunas constructoras estuvieron ofreciendo a sus clientes. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? Un jabón. Ay, un jabón. A ver, vamos a abrirle un jaboncito a la bendición. Aquí está, mira. Ay, qué jabón. Qué, qué padre, ¿verdad? Los jabones, qué emoción. Pedí tres y me hubiera pedido más, pero bueno. Estaban a un súper precio. Si tú alcanzaste la, 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 la venta especial y alcanzaste todo, felicidades. También, este, estaban... Venían estas... Me permiten, mi joven, gracias. Estas cremas de manos. Ay, qué jabón. Estas cremitas de manos pedí... A ver, ¿cuántas pedí? Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cremitas de manos porque me gustan mucho ya sea para vender, complementar kits o bien me gustan regalito así. También venía este óleo para rasurar la barba, pero a mí me gusta mucho para depilarme o rasurarme las patrullas, las patas, las piernas. Está súper padre. Es un aceitito, entonces tú te lo pones, pero en cuanto entra en contacto con el agua, se queda como una... Se hace lechoso, como blancoso, y al momento de pasar el rastrillo, te depila muy bien y te deja ya súper suavecito, no te irrita ni nada. O sea, está bien padre. Este está con ganas para los hombres, para la barba, pero pues mi esposo no se rasura su barba de leñador, así se la deja. Entonces yo lo uso para las piernas, las axilas o cualquier área que quiera depilar o rasurar. Y pues ya no está en revista, entonces tenía que aprovechar. Otra cosa que tenía que aprovechar eran estos labiales mate intranserible en tono cereza. Ya no está este tono en revista, entonces tenía que aprovechar. Solamente pedí dos. Dije, uno para mí y otro para venta, pero una consultora me lo pidió. Me dijo, ya no está, lo quise pedir y ya no está. Tú lo alcanzaste y le dije, sí, yo con gusto te lo paso. Pues es mi hija. Bueno, no es mi hija, mi hija, pero yo así les digo a mis consultoras, que son como si fueran mis hijos. Está una sombra retráctil, estaba la sombra rosé, que es la que uso yo aquí en este lagrimal. Y pedí una de reserva porque igual no está en revista, pero pues mi hermana me dijo, ay, quiero esta sombra. Y dije, bueno, pues es mi hermana, pues bueno. Es mi hermanita. Esta es la sombra que uso aquí, no está en revista y la uso como si fuera iluminado. Pedí esta brocha. Esta brocha es para aplicarse el corrector. Esa sí, esta brochita. Ya no está en revista, pero está súper, súper padre. Está como para poner así el corrector y el polvo. Está bien padre. Y por pasar pedido de preventa como este, vaya, siempre que se les salga preventa, ustedes hagan la preventa. No tienen que pedir lo que pidieron exactamente, lo pueden modificar el pedido más adelante. Nada más que si el primer día del ciclo, ahora sí hay que hacerlo porque ya, como que Natura ya se puso, se va a llegar un correo últimamente, ya como que lo están haciendo de esta manera, te llega un correo donde te dice, oye, tienes un pedido, tienes un pedido ahí pendiente de la preventa, ve y finalízalo porque si no se va a anular. Me llegó el correo y decía, o sea, decía el correo explícitamente, tienes un pedido abierto que es de la preventa, finalízalo o, o sea, termínalo porque si no se va a cancelar y pues ya no te va a llegar, como que dice tu regalito y yo, vivo por los regalos. Vivo, respiro por los regalitos. Sí, necesitamos, necesitamos un Natura Anónimo, de verdad, la verdad. Ay, mi hijo, ahí viene el carretonero. Sí, es el del carretón. Cuando vives en una colonia popular, pero qué importa, qué importa. Bueno, me llegó de regalo este, este Viva, que es una máscara para pestañas negra, que te alarga las pestañas, es la máscara guau, es como que te baja las pestañas de que guau. Y es, sí, esa prueba de agua. Cuando tienen azul, pues esa prueba de agua. Este es un regalito por la preventa y, pues no es nada de kit de madres, pero estamos dentro de los primeros siete días. El regalito que te llega es este, es de todo día, es una crema de frambuesa y pimienta rosa. Viene de regalo esta, esta crema de bolsillo, que es de frambuesa y pimienta rosa. Por cierto, el kit de frambuesa y pimienta rosa que Natura me regaló, ya lo vi. Me llegaron estas muestras del Omen Doom, porque pues estamos en un periodo de 7.6. Vamos a oler a ver qué tal huele. Vi en un video de Héctor Reesma que no le gustó, o sea, no es que no le haya gustado, sino que no es su estilo, entonces me di mucha curiosidad cuando dijo, no, no es mi estilo. Y yo, mmm, si no le gustó a él, qué sombre, ¿verdad? ¿A qué olerá? ¿Qué aroma? Mmm, ya. Es un aroma muy dulce, es por eso que decía que no era su estilo. Es un aroma muy, muy dulce, amaderado, dulce. Bueno, así lo siento yo. Dice, muestra gratis. Así dice. Siento que es un aroma muy juvenil. Me recuerda un poco como al Axe de chocolate. No sé si se acuerdan cuando salieron esos perfumes de Axe, que según te ponías y todas las mujeres se te venían encima como si, como moscas a la miel, o sea, ni los adolescentes se creían y siempre traían, se ponían ese Axe. Y pues las cinco revistas del próximo ciclo, que es del ciclo 7, la consultoría que es Mi Natura, José Alberto Ortega Lugo. Este ciclo también va a ser como un poco especial porque es por el Día del Padre. La verdad es que este va a estar súper padre porque aparte de los regalos que te van a dar, o sea, aquí sí te van a sumar. Esto no me suma para el siguiente pedido que yo haga, que ya va a ser a partir del, no sé, en el pedido del ciclo del Día 8, a partir del Día 8 ya no me va a sumar para las franjas normales. Pero aquí, si tú pides en el ciclo 7, a partir de seis regalos o más, o sea, te va a sumar como quieras, o sea, te va a llegar tu, esta franja por pedir tres regalos del Día del Padre, más esto y te va a sumar. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Y no, como quiera, les aclaro y les explico, porque también me puedo equivocar. Errare humanum est. Me llegaron las bolsitas de regalo y esta vez Jocelyn Sánchez fue la que se encargó de recibir mi pedido. Todo llegó muy bien, muchas gracias. Tú también ocupas Natura Anonymous. Tú también, pero jabón. Natura Jabón es Anonymous. Natura Jabón Lovers Anonymous. Oigan, está súper envisado con los jabones. Y siempre los quiero abrir todos. Y luego ya no los puedo dar de así de detallito, de regalito, porque ya están abiertos. ¿Cómo me lo voy a dar abiertos? Qué pena. Están todos manoseados por... Escribí a una consultora que es de Chile, Liliana, así que le mando un besote, porque me comentó que gracias a un video que vio mío, donde decía que, pues pónganse afuera de su casa, hombre, no importa, no pasa nada, ustedes pónganse. Que lo implementó. O sea, ella vive en un lugar donde pasa mucha gente, donde se ponen puestos. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo vives ahí? ¿No pusiste tu mesa antes? Decían, no, no. Hasta vi tu video y dije, sí, pues lo voy a hacer. Que se preparó, puso su mesa y pum, le llegaron muchísimos clientes. Y después esos clientes traían otros clientes. Entonces la recomendación de boca en boca para mí es lo mejor. Esto sería todo por el video de hoy. Agradezco muchísimo que hayas visto hasta aquí. Recuerda que soy de la red Omega de Natura. Si deseas inscribirte, con muchísimo gusto te puedo inscribir, te puedo asesorar. Puedes enviarme un mensaje a mi página de Facebook. También tengo Instagram. Y voy a dejar el link de mi WhatsApp en la cajita de descripción. Le picas y directamente te va a mandar a mi WhatsApp a enviar un mensaje. Y bueno, soy Patricia Ortega. Hasta la próxima. Atrévete a decir sí.